¡Cruca! En los últimos años, el gobierno de la ciudad lleva a cabo una política que clausura los espacios culturales. La Barbaria es un colectivo de trabajo que se plantea como autogestivo y horizontal. Nació en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de Raúl Mejía en el año 2002 como respuesta a la crisis. Compadre del Horizonte es una organización social y cultural que labura en el territorio, en el barrio de Parque Patricio sin Constitución. Estamos laburando hace más de 12 años. Este lugar tiene una historia de militancia muy grande, muy larga, desde más o menos los 50, 60 que se tomó el espacio y que funciona como centro cultural, centro vecinal, espacio de reuniones, distintas cosas. Bueno, La Emergente es un espacio de cultura, el cual está fundado sobre un centro de jubilados, en el cual se desarrollan actividades principalmente de exposición de distintos lenguajes artísticos, bandas, poesía, exposiciones de cuadros, exposiciones de fotos, algo de teatro. El TERE hoy tiene su proyecto educativo, que es Aula Vereda. Están viniendo más o menos 40 chicos todos los sábados de entre 3 y 17 años. Hacemos la tarea, tomamos la merienda y hay todo un proyecto de recreación también. Después funcionan ciclos de música, de cine, de teatro. La casa cuenta con un espacio de talleres, de talleres a la gorra. Hay un espacio gratuito, obviamente de niñez, donde se trabaja con niños y niñas de las casas y hoteles que viven en situación muy precaria. Por otro lado, hay distintos espacios de trabajo autogestivo, sin patrón, donde se organizan trabajadores y trabajadoras para poder desarrollar otras prácticas laborales. Tenemos una biblioteca comunitaria, tenemos un espacio de comedor y de compras comunitarias. Nos clausuraron el lunes pasado, creo que fue 20 de abril, por estar proyectando una película en el marco del BASFISU, que es un festival autogestivo de cine. Los motivos que esgrimieron fueron exceso de capacidad y también desviación de rubro. Lo que nos enteramos es que la clausura está mal hecha, porque por desviación de rubro solo pueden clausurar la actividad y no el local. Y además averiguamos si no estábamos excediendo el límite de capacidad. El motivo por el cual nos clausuran, el motivo legal, digamos, es por ser casas de fiestas privadas que no somos y la razón por la cual hace ocho años que estamos clausurados es porque no nos han dejado acceder al expediente. Una de las formas de sostener estos espacios es a través de las actividades, festivales, peñas, milongas, obras de teatro, proyecciones de cine. Son las actividades con las cuales se viene a clausurar, las actividades festivas. Nosotros entendemos que es un derecho del pueblo a coorganizarse y tener su propia festividad. En el 2008 tuvimos la primera clausura y el año pasado, sí, en la ola de clausuras que tuvo el gobierno de la ciudad con una política ya más determinada de clausurar esta clase de espacios, tuvimos cuatro clausuras en dos meses. Nosotros no tenemos habilitación, no la tenemos, nunca la tramitamos. Una habilitación sale más de 30 mil pesos en Ciudad de Buenos Aires. Esa plata no la tenemos. A ver, estar clausurado, lo primero que te genera es una sensación de persecución constante. Ahí es como donde cale la subjetividad de esta política de clausura, porque no es solamente el problema económico que vos tenés de abrir o no abrir y cómo juntás la plata, sino que te genera una paranoia donde vos cada vez que abrís tenés miedo de que lleguen y te clausuren. La clausura es control social. Las clausuras es cultura reprimida por la cultura represora. La clausura es represión y egoísmo. La clausura es persecución. Esas clausuras tienen que ver con ser o no espacios comerciales, poder o no recaudar dinero, poder... Bueno, está visto desde un lugar que es la cultura mercantil. Históricamente, todos los lugares vinculados con el disfrute, la recreación, la cultura, que han sufrido accidentes o que han tenido alguna situación así de inseguridad para quienes participaban, fueron lugares comerciales. Todo lo que es negocio parece que no importará tanto la seguridad y en todo lo que es la organización popular parece que importa bastante lo que es la seguridad. Entonces nos parece que tiene que ver con una cuestión ideológica y política en la cual se sale a perseguir a la organización popular en vez de salir a perseguir a la organización delictiva. Para mí es una política también sistemática por parte de este gobierno de vigilar a los espacios que tratan de generar modos alternativos en lo que refiere al trabajo, a la cultura, a las distintas expresiones artísticas. El gobierno de la ciudad tiene una política que por un lado es de cierre, no solamente de cierre de los espacios, sino que cada vez sea menos lo que se consume, que cada vez sean menos los espacios, que cada vez sean menos los artistas, que se vaya concentrando la producción cultural. Solamente es cultura aquello que sale en la televisión o es recontra masivo como un super festival en la costanera. Cuando la cultura se transforma en solamente cultura del espectador, lo que sucede es una mercantilización y solamente accede quienes pueden pagar por esa cultura. Y solamente pagarías para ver, ni siquiera para hacer. La producción espectacularizada y es la producción individualizada. No hay producciones colectivas. El colectivo no puede ser productor nunca de nada. Es una persona, es un individuo. Soy yo como público individual el que consume, soy yo como productor individual el que hace. Entendemos que la constitución de la ciudad de Buenos Aires ya prevé como un derecho humano a la cultura. Entonces es como una responsabilidad del Estado hacerse cargo y representar las medidas que sean necesarias como para que la cultura pueda avanzar, pueda crecer, pueda fortalecerse, se pueda cuidar. Pero hay una profundización de un capitalismo neoliberal que nos cala la subjetividad. Y por ahí creo que pasa la política cultural del macrismo que es lo que después es más difícil sacarse de encima. Porque no es solamente que después se abran lugares, sino que realmente uno quiera y se considere a sí mismo productor de la cultura. Que nos va a costar un montón recuperarlo. Durante el año 2014 fueron clausurados más de 100 espacios culturales. Frente a esto, MECA impulsó la ley de centros culturales con el apoyo de otras organizaciones. La ley fue sancionada en diciembre. Empezó a dar una cuestión histórica en la ciudad, que haya un activismo político-cultural elevadísimo. Empezaron a haber asambleas de 300 personas para organizar una movilización. Se hizo la movilización de la cultura de las clausuras. Se terminó generando un evento en el cual estuvimos frente a la jefatura de gobierno. Más de 5.000 personas. Si bien no participamos en el armado de la ley MECA, sí nos hemos encontrado con los agiliadores que la han promulgado, con el movimiento mismo del MECA. Y ahí hemos puesto sobre la mesa nuestras diferencias y las dificultades que podían llegar a conllevar que esta ley se sancione. Una ley que tiene un carácter habilitatorio. Una ley que no resuelve las problemáticas de fondo, según por lo menos el Centro Cultural Teresa de Israel considera que no resuelve las problemáticas, sí es una ayuda para muchos espacios que cuentan con cierto dinero, que son espacios privados en definitiva, y que esto los ayuda a poder habilitarse. A las organizaciones sociales que tenemos espacios culturales no nos ayuda y no resuelve el problema. Nosotros creemos que es necesario para las organizaciones culturales pensar en una ley de fomento que esté en consonancia con lo que es la ley de cultura de la ciudad, que plantea la cultura como un derecho. Por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo de garantizar ese derecho. Nosotros hoy seguimos peleando por una ley de fomento y reconocimiento en conjunto con muchos otros espacios culturales. Por eso es que nosotros decidimos mantener el espacio abierto, seguir haciendo todas las actividades, seguir promocionándonos, seguir promocionando a los otros centros culturales que también están clausurados. Y creo que esa resistencia del día a día, de la actividad, de la acción, de salir a la calle, es también lo que nos va a dar una posibilidad de transformar la realidad. El ENECA es una articulación de espacios culturales autónomos y autogestivos que se viene desarrollando hace ya seis años, un poquito más. La idea de esta articulación es poder potenciar las actividades que hacemos en distintos centros culturales en todo el país. Nosotros somos en general organizaciones culturales que trabajamos en los barrios desde la cultura, disputando lo que es la cultura hegemónica y lo que es el arte hegemónico, pero que fundamentalmente cumplen una función social con los sectores más vulnerados de nuestro pueblo. Somos distintas fuerzas políticas, que tenemos distintas ideas en un montón de cosas, pero a partir de un conflicto en particular pudimos unirnos y creo que podemos seguir unidos y conseguir algunas pequeñas victorias en esta batalla particular de la cultura, que no es menor. Tantos cuerpos caminando sobre la tierra y no más alto que eso. Que si los ojos de todos están a la misma altura, nos miramos, nos pensamos y nos hacemos colectivamente con los demás. Es nuestro modo de darnos cultura, de darnos libertad, de darnos vida. Porque nuestra cultura no es un delito. Porque la cultura es de los pueblos, no de los movilados. La cultura no se clausura.